hola muy buenas a todos que tal estáis aquel pequeño nuevo vídeo el que bueno básicamente en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser bueno espero que se oiga bien y se vea todo bien os voy a enseñar unas nuevas fotos filtradas del gta online haste que ya sabéis que también se retrasó con junto al gta 5 del pc por lo que se ha retrasado todo vale no sé bueno si subí un vídeo anterior el que lo decía y bueno que os lo dejaré en la descripción que os lo digo que qué bueno eso es una música del gta que he encontrado que si puedo la y bueno que yo que fue él siempre me escriben huesos cuando estoy grabando o sea bueno que el caso que os dejaré el vídeo de en el que digo que se retrasa en la descripción vale en la que también nos lo enseño de la página de amazon igual vamos aquí tengo la primera imagen que es como podéis ver en la base con lester que por lo que puedo ver no vas a tener que reunirte en una casa de un amigo y nada yo creo que es en donde lester siempre se reúne a lo mejor puede ser ahí vamos abajo tendréis también la descripción la página en las que en la que he encontrado las imágenes y también viene innovación como podéis ver en el vídeo el título del vídeo vamos que dice en filtrar las imágenes gta 5 g6 e información como sabéis con lo de gta 5 g6 g6 bueno que como se diga hits también van a meter muchas cosas como los atracos a bancos que es lo del heist también van a meter la cosa barcos también van a meter el hidra el bueno que sí que van a meter muchas cosas vamos a ir pasando podéis ver aquí van cogiendo un base de tener que escoger un coche para el robo más helicóptero o eso ya depende de cómo tú la misión como podéis ver va a haber caretas también va a haber nuevas armas y nuevas visiones mirad aquí esto es lo del hidra con el poder ahí va a ver cómo se dice tío bases de 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 aeropuertos en el agua no sé cómo se dice y bueno que básicamente no sé si se va a podrán atracar digo yo que sí que serán como la base esto lo del barco que éste decía que se ha dicho antes bueno aquí como podéis ver recibe la policía esta avioneta por ahí estamos espero que os vaya gustando el vídeo aquí tenéis como podéis ver aquí esto esto no sé muy bien qué será yo podéis un camión de los de bueno un autobús de los depresos rodeado de moteros con policía también obviamente es contando y que más gente bueno eso es bueno aquí más imágenes más imágenes porque aquí es que se hacen pasar por basureros yo creo que te puedes hacer vamos es que eso ya depende como lo planifiques más desde otras perspectivas lo del autobús como podéis ver va a ser en plan como payday que vais a tener que tardar a todo eso y más fotos si queréis podéis ir pausando el vídeo para veros las fotos aún así os lo dejaré abajo en la descripción de modos podéis ver también podéis ver esto robar dinero y esto ha sido todo la y favoritos y suscríbete por la noticia abajo tendréis en el que viene vamos bien un chaco que es casi un testamento de 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 información lo leíis entero si queréis y no también pero bueno eso le favorito suscríbete si no lo estás y adiós sí 3 3 3 5